¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, ya, la verdad sí, ahora sí, gloriamos por que llegara el día, ¿eh? Llegó. Llegó, la noche, prácticamente la noche. Ya queríamos estar aquí con ustedes otra vez, tenerlos así, cerquita. Y decirles... ¡Buenas noches, Toluca! Una vez más, una vez más. ¡Buenas noches, Toluca! La verdad estamos muy, muy contentos de estar aquí. Nos encanta este escenario, nos encanta. Nos vemos a todos, así que nos disfrutamos mucho. Vamos a pasarla muy bien, vamos a cantar en amor, les amordemos grandes canciones. Vamos a cantar canciones de nuevo disco. Y bueno, esta es toda la onda, así que la vamos a pasar muy bien. Queremos que griten y que canten a un lado de todo el show. Pero, sobre todo, vamos a cantar a mi hermano Pasadísmo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Súper soltero, por supuesto. ¡Buenas noches! Todos somos solteros aquí, ¿eh? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Exactamente, para que sea la chica más romántica de la noche, ¿ok? Puede estar en cualquier lugar, puede tener cualquiera, a todas las vamos, así como, cuida, chao. Y bueno, adiós de chicas, comencemos con esto, un cariñoso mensaje.